Es viernes, y los viernes a esta hora la conversación nos lleva por cualquier destino de República Dominicana. Por algún camino. Por algún camino. ¿Y quién es la responsable de eso? Milka Hernández, una mujer que es la pasión por República Dominicana, hecha mujer. Buenos días, buenos días. Cuando me presentan así, yo me pongo tan contentosa, tan feliz, tan alegre. De verdad, porque qué bueno sentirse querido, sentirse amado. A propósito de que ayer fue el Día Mundial del Corazón. Por eso me latía así como más fuerte ayer. Como que estaba vivo. Sí, como que estaba vivo. Tú sabes qué hacen la Biblia, dicen que sobre todo guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y la gente tiene que cuidar el corazón, tanto de lo que es físico, como es alimentarse saludable, como es tener una vida equilibrada, como de las partes emocionales. Porque a pesar de ser el músculo más fuerte que tiene el cuerpo, se rompe. Así es. Se rompe de tristeza. Se rompe varias veces. Se rompe varias veces, pero es capaz de ser resiliente y volverse a unir. Ay, Dios mío, estamos en el vino poética. Ay, mi amor, estoy en el vino. ¿Para dónde nos llevaron? Ustedes saben que entró el otoño, ¿verdad? Espectacular. Sí. Y el otoño, aunque República Dominicana no es como otros países, que las estaciones son tan marcadas, sí hay lugares en donde se siente el fresquito, se siente ese cambio en la temperatura. Y bueno, ¿qué mejor época para reencontrarse con algunos destinos dominicanos que el otoño? Porque el otoño tiene una particularidad, que en nuestro país no se sienta mucho el cambio de clima, pero sí lo podemos ver. Sí. Porque los atardeceres del otoño son espectaculares. Bellísimo, bellísimo. Así es, los atardeceres son espectaculares y sobre todo, pues, ciertos ambientes. Por ejemplo, mira, aquí en Santo Domingo, ustedes saben que yo siempre apelo al tema del picnic. Ah, me encanta hacer cosas así como variadas. Y uno de esos lugares que ahora en otoño está bueno de reencontrarse es el Parque Mirador del Oeste, en donde están las ruinas del Ingenio en Combe. ¿Tú sabes que yo no conozco ese sitio? Ese lugar es mágico. Yo no he ido tampoco. Ese lugar, lo mínimo que tienes una ermita. ¿En serio? Sí, había una casa ahí, puede ser un, ahí había un ingenio azucarero, tiene su ermita, donde, por cierto, las personas que quieren casarse de una manera diferente pueden hacerlo allí. Pero de igual manera, allí tiene, pues, toda la ribera del río, que pasa por allí el río Jaina, me parece que es, pues, esta ribera del río nos presenta con los árboles, con esas hojas ahora entre amarillas y doradas. No tanto, como, lo repito, como otros países, pero se va notando el cambio. Y entre las propias ruinas, quedarse ahí una tarde con una botella de vino, un buen libro, una buena compañía. De verdad que son lugares para visitar en otoño que valen la pena, y eso es el Parque Mirador Oeste, justamente en la carretera 6 de noviembre, como unos 200 metros antes del peaje a la derecha. Ahí usted entra, está cerquita. Eso está ahí. Eso es Waste, ¿no? Sí, está ahí. Cójanse un pica pollito y se van y se lo comen, tú y Cintia, con unas cervecitas tranquilos. Exacto, rápido. Y ya nos fuimos a almorzar a un lugar diferente. Engombe, el ingenio Engombe. Sí, exacto. Me gusta la idea. Y es un parque nacional, un área protegida realmente hermosa. Y bueno, otro lugar que ahora es bueno reencontrarse con él, y que en tiempo de calor no es tan fácil, porque todavía está desarrollando su follaje, es el Jardín Botánico de Santiago. ¿Cómo va ese Jardín Botánico? El Jardín Botánico va creciendo. Tú sabes que consolidar todo un espacio natural con árboles robustos cuesta tiempo. Gracias a Dios que ahora con el huracán, pues ahí prácticamente no hubo lluvia, prácticamente los vientos no tocaron, y esos árboles siguen creciendo de manera frondosa, de manera hermosa. Pero además, ellos han pensado el Jardín Botánico como un espacio temático, en donde tú puedas tener varios escenarios diferentes. Y qué mejor lugar para tú irte a pasar una tarde otoñal que el Jardín Botánico de Santiago. Pero además, como dicen, el otoño es un tiempo de madurez y de cambios. Y en los cambios, en ese cuidado del corazón que yo apelaba al inicio, creo que no hay nada mejor que irse, pues por ejemplo, a la zona de San José de las Matas. Y allí tú llegas hasta Aguas Calientes, pasando por la parroquia La Milagrosa. Y llegas allí y te das esos baños de aguas termales, y te recompones por dentro, por fuera. Y del baño te bajas al río con agua fría, y vuelves al agua termal. Eso es rico. Y tú sales renovado de un spa natural, que solamente hay que pagar 100 pesos para entrar. Oye, es un regalo. Eso es el parque de aguas calientes en San José de las Matas. Pero de igual manera, pues tenemos lugares como Montecristi. Montecristi, ustedes saben que tiene... Son de mis favoritos. No, Montecristi es realmente espectacular. A mí me toca ir la semana que viene, un sacrificio laboral. ¡Qué sacrificio tan grande! Y de verdad que ya yo tengo en mi mente idealizado el viaje. Tú sabes que yo siempre voy, vuelvo y repito a la casa de Máximo Gómez. Ustedes saben que Máximo Gómez nació en Baní, pero en ese caso el amor le llevó hasta Montecristi, en donde José Martí le visitó unas tres ocasiones, se cede a su casa matrimonial. Allí, más que exponerse libros, mobiliarios exponen, cartas entre los dos libertadores y documentos de la época de la liberación, de la revolución cubana. Entonces, como van variando los documentos, siempre es bueno ir y volver. Pero de igual manera, pues ese proceso de renovación que nos llama al otoño, hacer pues todo el sendero de lo que es el Parque Nacional Morro de Montecristi, llegar hasta la cúspide de Morro. Hasta las cruces allá. Exactamente. El sendero de las cruces. Hacer el sendero de las cruces, hacer esa caminata es espectacular. O simplemente, señores, darse un baño de naturaleza y tomar en la zona de Manzanillo, lo que es la ruta de guardianes de Manzanillo, haciendo kayak entre los manglares. Eso es lindo ahí. Es un lugar natural. Nos bañamos en esos manglares en una ocasión. En los manglares, sí. Claro. Pero no fue eso de Manzanillo, se bañaron en los caños, que está en la zona de Montecristi. Exacto, en Montecristi. En los caños, que ahí está la arenita, que parecen copos de avena y te sirve para una exofilación natural. Tuvimos que sacar a Sobeida de ahí porque no se quería ir. Y a mí me encanta. Sobeida, vámonos, que nos esperan unos alimentos, muévete. Y darle la vuelta así al morro. Claro, darle la vuelta al morro. Y ahora ir a la playa. Claro, y te vayas a la isla Cabra. A la isla Cabra. Y allí te quedas bañando toda una playa totalmente natural. Ahora en esta época que vuelven los bubíes. Esa es una zona linda. Tu sabes que hay una alta concentración de aves migratorias. Sí. Y estos fenómenos naturales, ¿qué hacen? Que las aves se van al lugar donde se siente más reguardado. Fíjate tú que para el huracán en Montecristi apenas llovió en algún que otro sitio. Ahí no cayó agua. En donde llovió dicen, ¡ay, gracias a Dios que cayó una agüita! Entonces, esas aves migratorias que ahora tienen todo ese escenario de la Florida revuelto con todos estos fenómenos atmosféricos, están de manera migratoria quedándose en la zona de Montecristi. Y esos amaneceres, esos atardeceres son realmente espectaculares. Ahí está, hay una asociación que tiene que ver con el tema del ecoturismo que se llama Cremont, que organiza tours para el avistamiento de aves. Oye, qué bien. Entonces, es una forma diferente de conocer la isla. Y por cierto, anoche yo... De hecho, están protegidos los bubíes allá en la isla. Tú lo escuchas, tú lo escuchas y no se puede acercar. No, tú no te puedes acercar, claro. Hay que tener su cuidado. Están protegidos, sí. Y tú sabes que yo anoche vi Mariposas de Acero. ¡Ajá! Ay, señoras y señores. Nosotros iremos a este fin de semana. Yo fui a ver Mariposas de Acero. Yo le decía a Nashla anoche, yo, Nashla, tú tienes que sentirse realmente orgullosa. Porque, óyeme, hay muchos papeles. El papel que hizo Honey de Patria fue espectacular, porque tú sabes que de Patria es de la que menos se habla. Sí. Y entonces, pero Minerva era un carácter fuerte. Que es Nashla Bogart. Nashla Bogart. Óyeme, esa muchachita. Ella lo hizo muy bien. Bueno, ella es una señora. ¡Qué bien! ¡Qué espectáculo! El teatro estaba pete, pero llenísimo por esta reposición. Y bueno, de esas cosas que tú tienes que hacer cuando estás renovándote, es reencontrarte con lo que te gusta. A mí me encanta el teatro. Y a Dalgisa Pantaleón. No, no, no. A Dalgisa fue una cosa. O sea... Tú tienes que ir a... Lleva a Manu. Realmente es exquisita. No, no, no. A quienes no han ido a ver Mariposas de Acero, tomen este tiempo de otoño. Dense ese regalo. Para reencontrarse con ese tipo de cosas que le gustan. El teatro, el cine. Y la historia. Y la historia. Y en Mariposas de Acero. Para no olvidar. Vemos la historia. Yo me sentía como, wow, estoy en la época viviendo esto. Y sobre todo, de la manera, tipo musical, cómo manifiestan. Y la calidad. La calidad de cada uno de los actores que habían allí. La música maravillosa. Y óyeme, una que rompió por los 400 o por los 700, más lo que hizo Nicole, que esa sí fue más allá. Fue nuestra querida Judith. Señor. Sí, Judith Rodríguez. Judith Rodríguez. Mira, yo empecé a darle seguimiento desde Carpinteros. Y es una persona que ha ido creciendo como profesional. Totalmente. Entonces, un punto. Quedarse en la capital. Irse a ver Mariposas de Acero. Aprovechar y volver a Ciudad Colonial. Siempre hay encuentros, hay lugares. Ahora la Ciudad Colonial se ha llenado de rooftop, de terrazas, en la parte superior. De hoteles y de restaurantes. Eso es una ruta que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, una que yo te recomiendo en esta época de otoño es la del Hotel Europa. Donde tienen una carta exquisita preparada por la chef María Marte. Diseñada y preparada por María Marte. Entonces, te vas ahí para esperar el atardecer en la terraza del Hotel Europa. Y ahí tú vas a descansar y te vas a desconectar de una manera diferente. Ustedes ven cómo el otoño nos presenta lugares realmente exquisitos y extraordinarios. Por cierto, tengo en línea, señores, en mi Instagram Live a Héctor Farías. Héctor Farías es un bailarín dominicano. Fue recientemente Premio Nacional de la Juventud. Está radicado en Madrid. Pero está haciendo un trabajo tan hermoso. Que es bueno ver que gente como esa nos sigue en la red y que están ahí presentes. Descentes y después dignificando esta dominicanidad que tanto tenemos. Y así como eso, señores. Por ejemplo, miren, ahora después del huracán se habla de que hay lugares que fueron realmente devastados. Pero si hay un lugar que llovió mucho, se llenó de agua, ya se secó y hay que volver. ¿Cuál es eso? Sí, porque el agua no es eterna. El agua se está secando y esto está recomponiéndose. Y ahí tiene que moverse. Exactamente, es Boca de Yuma. Yo les invito a que vayan o a donde vienven o al arponero. Y usted se va a comer allí y se quedó en la tarde. Cualquiera de esos dos puntos realmente son exquisitos en esta época ya de reencuentro, de esa renovación que la naturaleza hizo en la zona. Entonces nos vamos para Boca de Yuma y apoyamos a esa gente apoyándolo. Yo no conocía Boca de Yuma. Lo conocí hace un par de meses con mi hermana y unas amigas de San Pedro. Y a mí me encantó. Tiene como para mí una energía como especial. Y comimos en un lugar que no recuerdo, pero es una señora que tiene ahí como una fonda. Pero la comida es espectacular. Hay una serie de restaurantitos familiares, como le llamo yo. Pero así como, por ejemplo, en Igüey. Con usted ahora, señores, bueno, en esta época de renovación, ir a darle su abrazo a mamá Tatica y a la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Y entonces aprovechen y vayan a comer al Patio de Minerva. Patio de Minerva. El Patio de Minerva está a una o dos esquinas de la Catedral. Fue muy atacado por el huracán, pero ella se levantó. Es una mujer resiliente. Hay que ir a apoyar el Patio de Minerva en la zona de Igüey. Entonces, señores, es tiempo de reconectar con esos destinos que nos pueden ayudar a crecer y a cuidar ese córgano tan hermoso que tenemos dentro. Hay una preguntita por aquí, Milka, antes de que te vayas. Cuando mencionaste en Gombe, preguntan qué tal el nivel de seguridad en ese espacio. Es una área protegida y hasta ahora, como siempre, se recomienda llegar a los sitios y salir antes de las seis de la tarde, porque hay personal del Ministerio de Medio Ambiente en el entorno. Excelente. Milka Hernández, gracias por darnos ese sabor a otoño aquí en nuestro programa Camino al Sol. Opciones hay. Lo que tenemos es que ir a apoyar a esas comunidades que fueron atacadas porque la economía tiene que moverse. Eso es por un lado. Y por otro lado, nosotros movernos. Hay mucha gente que está deseando, por supuesto, conectar con otros sitios. El que no se mueve, no escuche el sonido de sus caderas. ¡Ay, listo! Para un viernes, déjalo ahí. No se diga más, Milka. El sonido de sus caderas. Muchísimas gracias. La gente, ¿cómo te sigue en tus diferentes plataformas? Bueno, en las redes sociales estoy con Milka Hernández RD y todos los domingos a las seis de la tarde en el programa líder de lo que es la tertulia, el acontecer turístico dominicano, InfoTour TV. Canal 85, Voz Media, a las seis de la tarde también, pues si no pueden conectarse, pueden verlo en nuestro canal de YouTube, InfoTour TV. Ahí está. ¡Gracias!